No, no, marico, ya estoy cansado del reggaeton donde busca una mierda mejor para evolucionar, ¿qué hacemos? Aumentar la velocidad Listo Ponle un snare que suena Listo Luego pone un hiccup ahí entre el medio de los dos Listo Ahora pone unas melodías así Unos packs y una, otro que suene por ahí Marico, eres un genio, huevón Gracias, gracias ¿Qué fucking revolucionar es esto? No, voy a llorar, cabrón ¿Ves que es la revolución? Pero en sí, sigamos con el video Sí amigos, estamos de otro ángulo así para agregar rapidito aquí a la intro ¿Por qué? Comenzó a los cones El origen del house Es uno de los fundamentos de la música del club moderna Es difícil imaginar cómo habría sido el sonido Si la música house no hubiese nacido en los años 80 El género nació en los clubes underground pioneros de Chicago y Nueva York En los que el público estaba compuesto sobre todo por negros y gays Algunos artistas que podemos destacar en este género actual Podemos poner como Alan Walker David Guetta Apicci After Jack Martin Garrix Dimitri Vegas Elvin Garrix Entonces muchachos, pongámonos en contexto ¿Por qué digo que es lo nuevo en el género latino si esta vaina ya se había escuchado hace años? Porque en sí, nuestro género es el reggaetón Y que venga un house, venga un electro Es como un sonido más refrescante a nuestros oídos Es un sonido el cual no se ha visto mucho por estos lares Es una evolución a la música a la cual estamos acostumbrados a oír Donde los artistas más grandes han estado popularizando este género Y lo están trayendo a lugares donde nunca se había escuchado Y una de las canciones más grandes que popularizó completamente este género de electro house Electro house Y eso fue Pepas de Farruko Y abro un paréntesis Porque entre comillas el que lo hizo primero Fue Química de Rabo Alejandro con Zion y Lennox Pero no fue tan popular así Pero aportó al movimiento Y ojo, está aquí siempre esta frase No es el quien lo haga primero Es quien lo haga mejor Estas canciones dieron aporte a que otros artistas pongan su granito de arena A la hora de hacer este tipo de canciones Entonces, para que no me digan que no hay género Aquí yo les traigo algunas canciones para que las vayan a escuchar y digan Oh wow, hay mucho de donde agarrar La pagón de Backbone Backtrip de Mora Memorias de Mora y Yeiko Gastar de Labio Carrión Suéltale Carolina de Joshua y Basquia Suéltale Carolina que tu marido está preso Me quiero morir volumen 2 de John Iverson Yo me quería morir Llorando en un Ferrari Anuel Y Nieve de Faith Pero en sí muchachos, no se alarmen cuando vayan a una discoteca Pongan este tipo de música Porque la verdad es una música muy bailable No se puede comparar con la música americana Que directamente es como que nosotros estamos haciendo un house muy latino O un electro extremadamente con nuestro propio sonido Que si nos ponemos a comparar con la música gringa Hay un indicio, más no se parece Es como que lo estamos haciendo muy a nuestro modo Y eso es cool Entonces muchachos, díganme otras canciones así que pueden agregar a esta lista Y agregar a mi lista de Spotify Entonces muchachos, si son artistas Brother, evolucionen y hagan este tipo de canciones Y sin más nada que decir Fucking house Va a ser el fucking nuevo reggaetón Va a ser todo lo que vamos a oír en las discotecas Esto es el video del día de hoy Gracias José Adrián por darme esta idea Buenísimo para todos Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!